¿Qué es un coliflor en acuarela? Un colibrí. Un brócoli, un picaflor. Me perdí. Lo primero que tenemos que saber es que la acuarela tiene un aglutinante, un componente que se llama goma arábiga. La goma arábiga es soluble al agua y cada vez que nosotros le ponemos agua se disuelve, se vuelve a despertar y ahí es cuando decimos que la acuarela vuelve a tomar vida. Y realmente ese me parece un concepto fundamental porque cuando pintamos siempre estamos con un medio que tiene vida de alguna manera. Se está secando, se está moviendo, está cambiando su naturaleza y se está transformando. Entonces es absolutamente necesario que sepamos controlar esos estadios que está teniendo el agua en nuestra hoja. ¿Por qué preocupa tanto el coliflor? Justamente porque a veces no sabemos en qué momento se produce y a veces no sabemos cómo provocarlo cuando lo queremos utilizar a nuestro favor. ¿Esto qué quiere decir? Está buenísimo utilizarlo porque podemos generar ciertas texturas. Pero vamos a lo técnico. ¿Por qué se produce el coliflor? Como les comentaba antes, tenemos que estar atentos a los estadios de humedad que tiene la hoja. Si nosotros venimos pintando y seguimos avanzando, en algún momento todo eso que vamos dejando atrás se empieza a secar. Ahí ya empezamos a tener diferencias de humedad. Lo que recién pinté de lo que pinté hace un ratito. ¿Qué pasa? El agua empieza a secarse, empieza a evaporarse y ese pigmento comienza a apoyarse en la superficie de la hoja que luego, gracias al agua maraviga, se va a secar y se va a fijar en nuestra hoja. Más allá de que yo posteriormente pueda volver a mojar y mover un poquitito esos pigmentos y hasta incluso retirar color. Si yo en ese momento en que se está secando incorporo agua nueva, digámosle agua mojada, valga la redundancia, ese agua va a empezar a empujar todo eso que se está secando. Y como el pigmento tampoco está suspendido, pero está en un punto medio entre que no sabe qué hacer, me quedo, me voy, me seco, no me seco, está perdido el pigmento. El agua empuja y acumula los pigmentos en una especie de bordes que tienen esta característica especial de forma de coliflor. Por eso generalmente cuando estás aprendiendo, te estás iniciando, sos principiante en esto de la acuarela, yo suelo recomendar a mis alumnos a que no vuelvan para atrás, que traten de ser conscientes en el momento que están pintando, no vuelvan para atrás, para saber hasta dónde tienen que llegar con su pincelada, cuánto tienen que cubrir, no vuelvan para atrás y todo ese tipo de detalles porque después una vez que ya lo hicimos y seguimos avanzando, es muy difícil volver atrás y no provocar uno de estos enchastres. Pero, ¿cómo podemos evitar que se produzca el coliflor si queremos corregir algo? Ahí lo más importante va a ser que no vayamos con un pincel con mucha carga de agua porque si no se va a producir este efecto. En cambio, podemos ir con un pincel más o menos seco, quizás con un poquito de color y arreglar o retocar esa zona que realmente nos está molestando y la queremos corregir. Por otro lado, si queremos realizar el coliflor a propósito, también podemos, simplemente esperamos que ese momento, ese estadio se produzca. No conviene, digamos, avanzarlo con un secador de pelos porque no tiene mucho sentido, quizás nos pasamos y perdimos el momento. Entonces, naturalmente, dejo que se seque la hoja y en ese momento es donde yo puedo o salpicar con los dedos o salpicar con el vaporizador o simplemente escupir porque hay muchos que escupen también. Una manera sencilla de darse cuenta es ver el brillo de la hoja. Si esa hoja ya no tiene el brillo inicial de cuando recién la mojamos y tampoco perdió el brillo y está opaca como cuando se seca pero si tiene ese satinado particular de cuando se está empezando a secar ese es el momento indicado. También vale aclarar que los distintos tipos de hoja obviamente van a provocar más o menos este efecto. Si quieren ver el tema de los papeles hice un video el otro día pueden recurrir y verlo ahí en el link pero ahora esperen que termine este video y después se van para el otro. Todo lo estimo de explicar. Cuanto menos algodón tengo es más factible que se produzca el coliflor. Cuanto más algodón tengo va a ser un poquito más difícil por una cuestión de que la hoja con algodón mantiene mucho más tiempo la humedad. Y hasta ahora no lo dije en ningún momento de la grabación pero suscribite y comentame compartilo y likeá porque de esa manera nosotros podemos seguir haciendo crecer el canal y puedo seguir incorporando contenido con las ideas que ustedes me dejan en los comentarios. Les mando un beso enorme nos vemos la próxima chau me olvido de comprar el brócoli para la sopita y y y y y y y y Gracias.